Existen varios tipos de cicatrices. Están las atróficas, hipertróficas, queloides, contrácteles. Y hay múltiples maneras de tratarlas, como el láser, microagujas, plasmapen, peelings, tratamientos tópicos y demás. Con los dos métodos con los que más trabajo son el fibroblast y dermapen. El dermapen es un tratamiento de microagujas donde hacemos microcanales en la piel, ayudando a estimular la producción de colágeno y elastina, así como la inducción de la penetración de diferentes compuestos. Esto se utiliza para tratar diferentes afecciones en la piel, incluidas ciertas cicatrices. El fibroblast es un procedimiento que se realiza con un dispositivo llamado plasmapen, el cual genera un arco de plasma entre la piel del dispositivo, generando pequeñas lesiones por sublimación de la epidermis, llevándolos a una estimulación de fibroblastos y termocontracción de la dermis. Las cicatrices que más vamos a trabajar son las atróficas, ya sea generadas por acné, cirugías o estrías. Y se pueden trabajar tanto con fibroblast como con microagujas o dermapen. Las cicatrices hiperatróficas no son apropiadas para trabajarlas con fibroblast, ya que se corre el riesgo de que ésta crezca. Las cicatrices caloides no se deben de trabajar con ninguno de estos dos procedimientos, ya que éstos necesitan un tratamiento más específico y cuidadoso. Para las cicatrices tipo retráctiles no hay evidencia suficiente para determinar la mejoría con estos dos tratamientos, así que tendrás que valorar muy bien a tus pacientes con este tipo de lesiones para determinar si realmente es posible mejorarla con cualquiera de los dos. Otro punto importante a mencionar es que las cicatrices que se encuentran en su etapa de inflamación nunca las vamos a trabajar con fibroblast. Con esta técnica solo trataremos a las cicatrices en su etapa de maduración. O poniéndolo un poco más sencillo, no trabajes con fibroblast heridas, perdón, cicatrices que aún estén rojas. Trabaja únicamente cicatrices que ya estén blancas. Espero que esta información te haya sido de utilidad. Si tienes alguna duda al respecto, mándame un mensajito y con gusto te respondo.